Hola amigos, soy Yagadev. Bienvenidos a otro episodio del curso completo de Photoshop. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los modos de pantalla que tiene Photoshop y en realidad se trata de tres vistas diferentes con las que podremos trabajar como más cómodos nos sintamos. Lo primero que debéis saber es que las dos teclas que vamos a utilizar para ver todo esto son la tecla F y la tecla tabulador. Bien, lo primero que debéis saber sobre el tabulador es que si lo pulsáis y tenéis visible la barra de herramientas y el panel derecho, si lo pulsáis los ocultaréis ambos, al igual que el menú superior. Si volvéis a pulsar el tabulador volveréis a invocar los paneles y la barra de herramientas. Bien, eso en cuanto al tabulador. En cuanto a la F podéis cambiar entre tres modos de pantalla distintos. El que tenemos ahora es el modo de trabajo habitual. Si pulsamos una vez F notaréis que ha desaparecido parte del menú superior al igual que los botones de Windows de la ventana para cerrar, ampliar o reducir y en Mac os pasará más de lo mismo y es que desaparecerán los controles de la ventana. Esto es una vista en la que digamos que Photoshop aprovecha un poco mejor el espacio ya que no está tampoco abajo la barra de inicio de Windows y en Mac creo que no tendréis ese problema porque supongo que muchos tendréis el dock oculto hasta que acercáis vuestro cursor. En cualquier caso, de esta forma, si no tenéis nada más que hacer, esto es una forma bastante eficiente de trabajar ya que de esta manera no os distraeréis con nada y además toda la pantalla está aprovechada con el programa. No tenéis desperdicio de espacio, digamos, en ese sentido. Si pulsamos F otra vez pasamos al modo de pantalla completa exclusiva. En este modo lo único que veréis en pantalla es la propia imagen. No hay barras ni menús ni nada de nada. Y por lo demás, si os sabéis los atajos de teclado de las herramientas podéis seguir trabajando igualmente sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y no tendréis, vamos, mayor dificultad. Pero es un poco incómodo y difícil trabajar de esta manera. Sin embargo, este modo es ideal para previsualizar una imagen o para enseñársela a alguien. O por ejemplo, si tenéis que hacer una captura de pantalla del trabajo que estáis realizando o hacer una foto con el móvil o cualquier cosa. Este es un modo bastante bueno de previsualizar la imagen. Ahora mismo, si volvemos a pulsar la tecla F, volvemos al primer modo y así, según pulsamos F, vamos cambiando de modo. Una cosa que debéis recordar también es, si estáis en este modo exclusivo y no sabéis cómo salir, podéis pulsar también escape para volver al modo normal. Cosa que no funciona en el segundo modo ya que seguís teniendo las opciones. También recordad, lo que os he explicado del tabulador, podéis ocultar los menús. Pero lo que no os he dicho es que si acercáis vuestro ratón a los dos lados, aparecerá sin hacer clic y sin nada la barra de herramientas en la izquierda. Al quitar el ratón se ocultará sola y en la derecha aparecerá el panel derecho de herramientas y al quitar el ratón se ocultará. Y esto, por cierto, funciona en todos los modos. Pasamos al segundo modo y si pulsamos tabulador volveremos a ocultar los menús y los volvemos a invocar. En este caso veréis que esto se parece mucho al modo de pantalla completa, excepto que el fondo es gris en vez de negro. Aunque ya recordaréis que en los primeros episodios os expliqué cómo se puede cambiar exactamente el modo de color. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a pantalla completa, también podemos invocar las barras de menús, lo cual en la práctica lo único que hace, si os fijáis, es cambiar el fondo de color y ya está. ¿De acuerdo? Así que, alguna cosa interesante más que os puedo explicar es que si en vez de pulsar solo el tabulador, perdón, si en vez de pulsar solo la tecla F, mantenemos Shift pulsado, lo que haremos es ir en el orden inverso. Del modo normal pasaremos a la pantalla completa y de ahí pasaremos a la pantalla sin las barras de control de Windows, ¿de acuerdo? O de Mac en su caso. También, si en vez de pulsar Shift a secas, pulsáis, perdón, tabulador, pulsáis Shift más tabulador, ocultaréis solo el panel derecho, el cual es el, digamos, el más voluminoso de Photoshop. Y dependiendo de lo que estéis haciendo, puede que no os haga falta para mucho durante varios minutos o incluso horas. De hecho, hay gente que nunca usa este panel derecho ya que es bastante contextual, por así decirlo, no sirve en todos los casos. Y una curiosidad más es que, mientras la imagen quepa en pantalla entera, no podremos moverla. Si mantengo pulsada la barra espaciadora, no puedo mover la imagen por más que mantenga clic y arrastre ratón. Ahora bien, si paso al segundo modo, donde se ocultan los menús parcialmente, sí que puedo mover la imagen sin problema, incluso aunque no esté a más zoom del que cabe en pantalla. Y lo mismo para el tercer modo, ¿de acuerdo? En cambio, en el modo normal, si quiero mover la imagen, tengo que hacer que ocupe más de lo que cabe para que pueda moverla efectivamente, ¿de acuerdo? Es un poco raro, pero Photoshop es así por defecto, así que no se lo tengáis muy en cuenta. Y bueno, esto es todo sobre los modos de pantalla. Espero que hayáis visto algo que os sirva para trabajar con más fluidez. Y si tenéis cualquier duda, como siempre, escribidme un comentario, suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y si os está gustando la serie, acercaros a Patreon, podréis donar un dólar al mes para que el canal crezca mucho más rápido. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!